No vas a creer que mi cielo se ilumina si estoy cerca de tu piel Y hoy me pregunté una y otra vez ¿Quién es el que muere por tu vida? ¿Quién es el que cura tus heridas? ¿El guardián de tu cuerpo? ¿El que supo conquistar tu corazón? ¿Quién es el que cumple tus deseos? ¿Quién cree que olvidarme de tus besos? Porque hay otro en tu mundo que todos dicen que es mejor que yo ¿Quién es? No vas a decir, no vas a admitir Que lo nuestro es algo eterno, una razón para vivir